Vela, vela, vela cuando empieza el show Tiene los motores, tiene su no-co Ella se revela porque tiene flow Todas las favelas bailan de demo Pública en la brevedad desafía Tengo la mujer en coreografía Buscaré pela fotografía Tus fantasías son mi fantasía Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Tienes reggaetón, jugando así Así que tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, tócame, tócame aquí La, 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 la Así que tócame, tócame, tócame aquí Ella nombró la fecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando a telicil Son las que tocan, no les tengo que decir En este chaco siempre me quiero unir Que no me coja suelto pasando por su zona Con Villanaconda, con la dormirona La bebida bien dura, la reina del Amazonas Bajamos el pape, queme la favela haciendo tonas Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, mamá, mamá Ven mamá, para castigarte como tu papá Ven mamá, 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 mamá Ven para castigarte como tu papá Me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Tienes reggaetón, me pongo así Así que tócame, 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 tócame La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí Mafia, Sicilia, Caribeño, Brasilia Corriendo el león como narco Bailando a este ritmo te sale una hernia Está pulsao, violento, sincronizado Rápido, lento, yo mato hasta cuando no intenso Si tienes hambre ven que yo te alimento Y seguimos, perjetera, flow de él La noche entera, sigue la corriente copera Más a la cabrao, guantanamera Me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Tienes reggaetón, me pongo así Así que tócame, 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 tócame La, 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 la Así que tócame, 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 tócame La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí